Se va preparando Corona para levantar el trofeo, el momento que tanta gente quería en el azul. Y Domínguez, otro de los símbolos, otro también criticadísimo. Ahí están los dos, el capitán y el subcapitán del club. ¡Azul! Que por fin, ahí está. Se congratula. Regresa a los orígenes de un equipo que nació grande. Y ahí está esta estrella gigantesca. Ahí es más grande que las otras porque se sufrió tanto para conseguirla. ¿Qué cuenta? Es cuenta nueva. No, borró ni cuenta nueva. Cuenta como 80, saguito esto. Es correcto. El Cruz Azul ha sido 11 veces subcampeón del fútbol de México. Nadie como ustedes. ¡11 veces! Sí. Hay que llegar a las finales también, ¿no? Como tal. Estos llegan con una facilidad y por fin, ¿no? Le encontraron. Y no lejos del sufrimiento porque hicieron un primer tiempo desastroso. Desastroso. Recompusieron, vino desde afuera. Y acabaron, insisto, levantando la copa. El trofeo con total justicia. ¡Vamos!